Hay, sobre Uruguay y Venezuela es lo siguiente, cuando en el Uruguay hubo partidos proscriptos, cuando hubo presos políticos, cuando hubo políticos proscriptos, esa era la señal que en Uruguay había dictadura, que había persecución al que luchaba por la democracia. ¿Qué hay en Venezuela? Hay partidos políticos proscriptos, hay presos políticos, hay políticos proscriptos y eso marca un escenario que aparte de la cantidad increíble de asesinatos que existen, marcan que ese país está muriendo de hambre, no tiene libertad, tiene persecución a la gente y tiene un dictador. Eso se llama una dictadura feroz. Bueno, yo no puedo entender cómo el Uruguay, un país que fue definido en la historia, identificado como la Suiza de América, como el país amante de la libertad, de la paz, como el país tranquilo y seguro, hoy puede tener alguna duda de contener al dictador y a la dictadura. Es claro que tienen que romperse las relaciones políticas, que no quiere decir las relaciones económicas, ese va por otro lado. El Uruguay, me acuerdo, en el tiempo de Valle, rompió relaciones con Cuba por problema entre los presidentes y no se rompen las relaciones comerciales, se rompen las relaciones políticas. Uruguay tiene que romper relaciones con la dictadura y hay que aislarlo, porque, a ver, cuando vino el presidente, en la dictadura vino, porque fue una gran señal para lograr la democracia, el rey de España. Vino Uruguay, todos lo aplaudimos porque vino a darle un respaldo a la salida democrática. Entonces, quiere decir que el principio de institucionalidad para condenar el principio de no intervención de los pueblos, cuando ese principio de no intervención no aplica para no poder condenar las dictaduras y romper relaciones con las dictaduras. El principio de no intervención es cuando hay democracia y me parece que el Uruguay está quedando muy mal parado y a mí me da vergüenza que el Uruguay esté junto con Bolivia en América Latina respaldando o amigo o en relaciones con la dictadura venezolana. Me da vergüenza. ¿De qué forma se le puede ayudar al pueblo venezolano porque no tiene la culpa de tener el gobierno que tiene? Bueno, primero condenando al dictador, condenándolo duramente, ¿no? Y después buscar todo tipo de relacionamiento como hizo en su tiempo el que eso lo está haciendo bien Uruguay. ¿Cuántos uruguayos fueron a ganarse la vida a Venezuela cuando eran perseguidos políticos en Uruguay? Abrir las puertas del Uruguay a los venezolanos me parece que está muy bien. Y bueno, y tener la solidaridad de las formas que se puedan, pero la única que no sirve es buscar amistad con el dictador para lograr una salida en paz cuando se sabe que el dictador está, aparte del dictador, está loco, ¿no? Entonces es muy difícil enfrentarse con alguien que está demente.